Prestar atención, amigos, lo que voy a decir no es broma. La pandemia fue de en cuando, pero esto, esto ya no funciona. Pero aunque ya no funcione, que nadie pierda la calma, que no se alborote nadie, buscaremos un planeta que tenga más lindo el aire. Bien, para no perder la calma, yo pienso que lo mejor es ponerle fantasía, también sátira y humor. Esto no funciona, amigos, vado de más a peor. Habrá que cambiar de aire, lo que pasa aquí en la Tierra ya no lo va a arreglar nadie. Yo estoy pensando en hacer mi penúltimo viaje en una nave espacial llamada Virgen Caracha. Pues vivir aquí en la Tierra se está siendo insoportable, porque el ser humano es insolidario, insaciable, egoísta, avaricioso, incoherente, dominante. Esperándome se encuentra la nave espacial. Mi nave, mucho más de mil kilómetros, está dispuesta a elevarme. Llegaré a la ingravidez, donde el espacio es de nadie. Por fin va a llegar el día que yo vuelve por el aire. El número reservado, que no se adelante nadie, si yo ya estoy preparado para hacer este viaje. Cuando llegue ese lugar donde ni la Tierra mande, mi cuerpo allí será libre como pájaro en el aire. Saludaré a las estrellas, a los luceros más grandes, a la luna. Besaré de noche sin vernos nadie. El sol me estará mirando desde su trono brillante. A la Tierra desde allí la veré insignificante, dentro de un charco de agua como una tercera parte. Disfrutaré estando solo, una soledad agradable, no como esta de la Tierra que va solo entre billares. Pero si algún astronauta me encuentra en ese paraje, se habrá acabado el encanto que tenía este día. Yo regresaré a la Tierra. Mil años habrán pasado. Y ya en el año tres mil, aquí todo habrá cambiado. Trabajando hasta los cien, no tendremos jubilados. Esto será un paraíso sin gasto para el Estado. Será una barca de aceite. Europa habrá de este lado. Y por las redes sociales, con programas avanzados, ya todos navegaremos y viviremos aislados. Nadie será más que nadie, ya no habrá tanto contado, no harán falta periodistas, ya todo estará contado. Con unas cuantas pastillas iremos alimentados. El dinero será blanco. Todo estará blanqueado. Y los bancos serán nuestros para sentarnos cansados. El nudismo será libre e iremos despelotados como en Sodoma y Gomorra, dos ciudades del pasado. España será campicha. Tendrá 500 estados y 500 parlamentos, todos bien organizados. Todos seremos ministros y los que no diputamos. Aquí se va a arreglar todo. Como habrá tanto enchufado, no habrá problema de paro. El paro se habrá acabado. Don Pedro Tolerano.